En fecha 7 del mes de noviembre fijó la lectura íntegra de la sentencia dictada en contra de los ciudadanos Marlon y Marlon Martínez para ser leídas de manera íntegra en esta fecha. Sin embargo, estamos ante un proceso complejo en el cual hubo una producción extensa de pruebas y que cada prueba debe ser valorada en su contexto. Por lo que al día de hoy ha sido imposible tener estructurada la sentencia y proceder a la lectura de la misma en el día de hoy. Este proceso complejo, conforme al artículo 370 en su numeral 4, tiene los jueces, después de dictar la sentencia en dispositivo, un plazo de 20 días para la lectura íntegra de la sentencia. Y de ese plazo, el tribunal entendió que tenía la posibilidad para el día de hoy dar lectura a la sentencia íntegra, lo que al adentrarnos en la valoración de la prueba, nos dimos cuenta que no era posible. En esos atendidos, el tribunal va a resolver de la manera siguiente. Primero, difiere la lectura íntegra de la sentencia dictada en fecha 7 de noviembre del año 2018 en contra de los imputados Marlon Martínez y Marlon Martínez.